La celeste y blanca representa a nuestra patria, su historia, su porvenir, que es al nuestro. Honrarla es un acto de amor. Al respetarla, crece nuestra esperanza y podemos confiar en el futuro. Cada pedacito de bandera es nuestro corazón que late. Cada pedacito, recuerden que prometer es poder decir toda la verdad, con el corazón y es para siempre. Por eso, estudiantes santafesinos, prometen por las cosas que más quieren, por sus amigos, sus familias y sus juegos, por la escuela y la ciudad que nos vio nacer, por agradecer a este país y lograr la igualdad para conseguir un futuro mejor, donde todos seamos escuchados y podamos tener trabajo, esperanza y alegría. ¿Prometen que en cada pequeña tarea responsablemente asumida, van a quererla, respetarla y rendirle el homenaje que ella merece? Queridos estudiantes santafesinos, ¿prometen defender esta bandera celeste y blanca? ¡Sí, prometo! Gracias. Gracias.